Muy buenas a todos, hoy estamos aquí con el Metal Gear Rising Revenge, que nunca digo Revenge, siempre digo Rising y a todos por culo. Revenge, Revengeance. No, con el inglés de Cambridge, el Revenge. Revengeance. Bueno, pues eso, que os traemos hoy, bueno, hoy, este juego al canal. Vamos a darle la historia. No hemos jugado porque está aquí recién salidito de metida a la consola y es normal. Vamos a jugar el tutorial para que los veáis. En el camino yo me abra fresco un poco, que es una tontería para te enseñar a andar y esas mierdas. Bueno, vamos a comenzar con un rápido calentamiento, ¿no? Check el radar de Zulaton a la derecha y head to the point mark on the display. No puedes correr sobre los obstáculos, pero el Ninja Run va a traerlos más rápidamente y fácilmente. Pues carrera ninja, vamos a ver lo que vamos a usar. Ay, ay, no he llegado, no he llegado. Carrera ninja, tí, 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 mira que guapo. Ya está, le da un botón y tiras pa'lante. Y hace solo. 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 Nada más que estirando es apretar un gatillo. Arjo es que. Vale. No sé si tengo que matarlo todo. O solo en plan... No sé si tengo que matarlo. Mirá, hay que estar sin duda. Sin duda... Ven, te quedo, chique. Si. No. Chique con tus taconasasos. No, mira. Se limpia ahí la espada, eh, eh. Eh, 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 el brazo. Yo se he pidiendo que los zapatos que tienes son taconasos. Qué tacones. Sí. Son taconasos. Un poquito... ¿Cómo se dice? Maricón. Ahora, vamos a ejecutar un diagnóstico de batalla básica. Procura y neutraliza todos los enemigos que aparecen. Vamos a tomar la bala. Sangre, sangre, sangre. Y el Moho Katana es una mierda. Porque todavía no gasta batería. Cuando gasta batería es lo que mola en el Moho Katana. No corta ni nada. Esto es una mierda. Aquí si no corta no mola. Pero explota cuando muere. Si quieres explotar si no puedes cortar. Esto es lo más difícil del juego porque no... Porque uno no se entera. Al final. Lo que tienes que dirigir es... Llevarte acá para adelante. Pues le pegas adelante. Y a... ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Eso sí que mola! ¡Qué mierda! Explosiones. Aquí, ok. ¡Cachito! Es lo que mola. Esto es que tenemos... El tiempo alto. Esta es la oportunidad perfecta para que... Cuidado. 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 Quita de la cabeza esas mierdas. Y aquí pesa la historia de verdad. Que este es un Metal Gear pero no tiene nada que ver... Con el estilo de juego de los Metal Gear tradicionales. Es por vender... Nombre. Tres años. Hemos llegado tan lejos en solo tres años pequeños. El signo de un líder fuerte, señor. No. La esperanza de una gente fuerte. Es una gente fuerte. Y una un muy inteligente advisors. Gracias, sed. Es tu equipo también merece credit. Mr. Lightening Moulton. Solo haciendo nuestro trabajo, señor Prime Minister. Tengo que admitir que yo pensé de grupos como tuyos como oportunistas, enablers de la guerra. Pero has entrenado nuestra nueva armadura bien. La orden ha vuelto más tarde que esperaba. Tal vez me equivocaba en estas compañías de militares privadas. Nos preferimos a los proveedores privados privados privados, señor. La mayoría de los mavericks de contactos se enfocan en la seguridad. Sí, bueno, la seguridad puede ser militares. Hay un dicho que me gusta. Una sorda mantiene otra en la pared. A veces la peligro de violencia solo es detércida. A veces, con la vida de otros pueden ser preservados. Es el código que los samuráis vieron. Hmm. Un soldado y un philosopher. Estás lleno de sorpresas, señor Lightwingle. Podría decir lo mismo sobre ti, señor Pradministro. ¿Qué está pasando? Alguien está bloqueando el vehículo. Espera. Clear the road. This is official state business. I said clear the road. We're on the right to use bars. If you do... Not in favour. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no mientras todavía es útil. So long. Y este es el primer jefe, de todos, el que tenemos que romper las patitas. Tenemos que esquivarle los golpes. Esto da igual, solo para eso. Lo que jode, en plan que te pegue con la cabeza esa. Y te tendrá que salir ya mismo un rayo, o no tiene rayo todavía. Creo que tengo que estar más lejos para que me salga el rayo. No, me lo apunte. No, 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 no. Lo bueno que tiene el bloqueo. Que sirve para todo. Aquí está el rayo que estaba hablando antes, que cuando te pegue te quita un huevo vida y te espúa para atrás. Que lo pegue también. ¡No! Perfecto. Vamos a ir rompéndole esta patita. Podemos cortarlo en muchos cachitos. Lo que pasa es que es más bonito en plan... como más... En plan cortarlo en poco. Le hecha mierda si está en la carrera ninja. Me quedo atrapado. Si está en la carrera ninja no pasa nada. Va bloqueando en sí los proyectiles. Vamos a romper esta patita también. Quiero que me pegue con la cola. No me pegue con... Es que si me pegue con la cola... Le corto la cola y... Creo que me da un loco. Yo me acuerdo. Vamos, vamos, vamos. Ah, coño. Y nadie ha visto que tenía la vida ahí abajo a la derecha. Yo estaba viendo los circulitos de las patas y ya está. Que eso explota. Ah, mierda. Creo que eso podía bloquearlo. No me acuerdo. Del todo. No. Se ha ido la cámara. Esto está ya... Casi hecho. Olé. A la mierda el cañón ese. Fuera. Fuera. Y creo ya que toca darle el golpecito al final, ¿no? A la mierda el cañón. 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 Ahí quiero cortar mis hijos. Justamente lo esquivo y ya está. Viene el super rayo de la muerte. Se esquiva un poquito. Ya está. Porque corre el tío este... ¡Ey! Ahí está. Ya va a escuchar la musiquita. La musiquita mola un huevo. Ahí está. ¡Ay! Hay que tener la misma fuerza que Superman el tío este. ¡Olé! Y ala. Un cachito menos. He cortado una ala... rara que tenía. ¡Muy bien! 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 ¡Está en el otro lado de ese edificio de colapsado. ¡Vamos! Vale. Lo que pasa es que no me acuerdo... Sé que hay cosas ocultas. Pero no me acuerdo dónde estaba. Así que si la encuentro... ¡Guay! Y si no pues... ¡Guay! Y ya está. Lo que pasa es que hay mejoras de vida esas mierdas. Que no sé si hay en el primer nivel. Como en el primer nivel no... Tengo el traje de mierda. Creo que en el primer nivel... En este vaya. Creo que no hay. Creo. Unir a tu ninja para mover nuestros obstáculos automáticamente. y otras no. Pues lo corto. Me vas a cortarlo con like, que si no te quedas parado. Ah, otra vez el bicho este. Viene por la venganza. Que le corto una alita, que tampoco. Vamos a poner así. Vamos, que te quiero pegar. Vamos cortarle el casco un poquito. ¡Por culo! ¡Eh, ahora este más mono! ¡Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti! ¡Toma por culo todos los misiles! miren como los corto si es que esto parece a cocina ahí cortando lechuga vamos le falta... bueno ya falta un poquito vamos a cortarle otra pieza hasta coño vamos ahora vamos a caminar por los misiles a lo prof me encanta la música, la música es lo mejor del juego a este lo vamos a cortar igual y ya ahora la otra alita humano no sé cómo bien cómo decir que es vano ala es que es raro ay que me quiere comer y ahora me estampa contra el reloj este raro y ahora vamos por abajo pero camino por el aire a veces camino por el aire que es guay vamos ahí, vamos a cortarlo por la mitad pero no lo he cortado por la mitad, en verdad yo no he traspasado todo eso son mentiras como el foro de One Piece mi espada no es tan larga para trazarle todo el cuerpo ¿The hell? ¿The hell? y realmente para eso sirven los tacones, realmente ¿Había otro por aquí? Otra cosa esa que cogí antes que me acuerdo creo que está detrás de una cosa de ésta porque en plan de... ¡Ay que me lo dejo! que si no lo ves te pierde ¡Para Minister! ¡Hah! ¡Tú little too late, hero! ¡I won't be needing my little seal here any longer! ¡Stop! ¿Qué pasa con todas las buenas cosas que la guerra ha hecho para nosotros? ¿Por qué no nos escuchamos un discurso sobre eso? ¡Jos! ¡Technología! ¡A un propósito común! ¡A un propósito común! ¡Jos! ¡Riden! ¡Forgadme! ¡Halaba de mí! ¡¡Stop! ¡Halo de él! ¡No escuchaste! ¡Vamos! Mind if I got in? All we're saying Give war a chance No Outta my way It's all yours Sam Let's go Sam, one of the best in the game The game is super good Hmm, self-taught And not half bad Still Your technique likes something Now, now, don't decide Wow No te lo puedes cargar aquí Ahora Porque no sale ni la barrita de vida Si te das cuenta Tienen que meter una paliza De la guapa Ah, ahora lo veo Tú denigas tu propósito de tu arma ¿Vale? Es una obligación de respirar en el sangre de tus enemigos But you hold it back No My sword is a tool of justice ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Verdad? ¿Estás bien? Estás casi en el momento en que en el Metal Gear 4 se quedaba sin brazos y no le gusta que se quede sin brazos. ¡Verdad! ¿Quieres practicar primero? ¡Uy! ¡Que no veo! Bueno, que no... Es que está reventado, perdido. Esto es lo que sucede cuando traes un arma a una lucha de lucha. ¡It's over! ¡Hahaha! ¡Lucky devil! ¡Hahaha! ¡No te esperes! ¡Ah! ¡Ah! ¡Dog you go! ¡Flairs! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! Y aquí terminamos el prólogo. Y vamos a terminar el prólogo y el vídeo. Así para que quede todo así autocompletado. Bien, en 11 minutos. Pero en verdad no son 11 minutos. Serían 11 minutos jugables. Malacena de vídeo y esas cosas. Vamos a lo que dura el vídeo. Pues lo dicho. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. ¡Adiós!